La mañana de hoy se pudo constatar cómo avanza la construcción de aceras en la avenida principal de la ciudad de Piñas. Según Roberto Armijos, encargado de la obra, esta se inició el 15 de junio y posiblemente concluya en diciembre. Está contemplada más o menos que finalice hasta mediados de diciembre, siempre y cuando no exista ningún motivo de retraso por el tema que estamos viviendo actualmente, que es de la pandemia. Hasta el momento se ha realizado ya la demolición de las veredas a reconstruir y hoy se inicia con la segunda fase, como nos comenta Armijos. En sí, en este trabajo lo que consiste es primeramente en demoler las partes que sean necesarias para ubicar la acera. También se va a contemplar lo que son las jardineras y cada cierta distancia está contemplada ubicar los postes y las cajas eléctricas. Luego de la demolición de todas las áreas a intervenir, se va colocando lo que es el material de la base para mejoramiento del suelo y de ahí se va a colocar una capita fina de arena, posterior colocación de adoquín. Esta obra también contempla apartar un área para ciclistas. Por su parte, los habitantes del sector manifiestan estar a gusto con los trabajos que se vienen realizando. Me parece muy buena, es una obra muy importante para embellecer la ciudad, para los peatones y principalmente para los locales comerciales y todo eso. Se va a ver muy bonito, muy elegante y muy bello. Me parece una buena obra. Con imágenes de Andrés Romero, Alejandra Ramírez, TV Oro Noticias.